25 años, 25 años de San Valentín y 25 años del Instituto. Y le daré las gracias al Departamento de Música y a todos los que en mayor o menor medida han contribuyido a que el día de hoy sea tan especial. Espero que lo pasen muy bien y que disfrutéis de las acciones que hemos preparado. Bueno, hola a todos, compañeros, compañeras, profesores y profesoras. Bienvenido a mi fiesta de amor. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Hay de rar? La fiesta de San Valentín. No te pongas moña que no estamos trabajando. En realidad somos los presentadores. ¿De qué? De esta fiesta de amor. Sí, y ahora me vas a decir que viene un magnífico teatro, ¿no? Y ahora vienen dos chicos maravillosos, Alejandro y Victoria. Un aplauso. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bien. Dos besos, ¿no? Pues nada, que todo bien. Sí, yo también bien. Muy bien. Y dirá nuestro público, ¿de qué van estos? Asignado a nuestro público. Hola. 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 Pues eso, que aunque penséis que vaya par de imbéciles, nuestra situación está muy clara. Nuestra situación es que somos amigos. Antes éramos novios y ahora somos amigos. Amigos y ex. Bueno, sí, somos ex, pero principalmente amigos. Vale, ya Victoria, que se ha quedado claro a todos. Y como buenos amigos, os vamos a explicar que nos llevamos guay a pesar de que antes estuviésemos saliendo. Es cierto, nos llevamos guay y somos ex. ¿Cuántas veces pasa eso? Nunca. Tampoco nunca, hombre. Con nosotros ha ocurrido. Además, somos unos ex, 20 años. Llevamos ya dos años de ex. ¿Dos años? ¿Contando las veces que hemos vuelto? Pues no sé, dos años desde la primera vez que lo dejamos. A ver que os explique. Es que, Alejandro y yo, estuvimos saliendo. Después lo dejamos. Después volvimos a salir. O lo volvimos a dejar. Volvimos. Lo dejamos. ¿Cuántas veces lo hemos dejado? Tres. No me sale las cuentas, pero solamente hemos salido dos. ¿Y la tercera? ¿La tercera no cuenta? Una noche. Una noche, porque yo pensaba que estábamos saliendo. ¿Pero cómo vas a pensar que estábamos saliendo si tú misma me dices, ándale, por qué no lo vas a hacer yo, pues yo estoy dentro, que pensé que Juan Carlos estaba por mí, que estábamos en el programa. Y es verdad que estaba depresado. ¿Tía, por qué se lo toma? Qué gracioso, ¿no? Al menos, al presidente, ¿por qué has estado mandando un WhatsApp diciéndome que estábamos saliendo? Hombre, es que pensaba que te había quedado claro. Pues no, me quedó claro que te gustaba Juan Carlos, que ya podía haber sido otro. ¿Y Lorena? ¿Qué? ¿Lorena no cuenta? ¿No se ha hecho un día? Sí, pero en su primer día te regalaste un ramo de flores más grandes que los que me has regalado a mí nunca. Era su cumpleaños. Además, ya te tardaste tú de que me lo tirara en la puerta de mi casa. La culpa fue tuya. Perdona, pero si me diste a preguntar, ¿por qué les hacemos de mates? Surgió. ¿Lo planeaste? Entonces, han sido cuatro veces las que le hemos dejado. Pero si fueron cuatro besos. Lo suficiente para que te dejara Lorena. Si no, se lo hubiera contado hasta el rato. Mira Alejandro, no sé por qué te pones así. Aquello es agua pasada. Y si somos amigos, podremos hablar de todo, ¿no? Pues sí. ¿Y hoy entonces qué? Pues nada, ahí quedamos a las dos a comer. Como amigos. Como amigos, claro. Que aunque os parezca extraño, hemos quedado a comer como amigos, aunque sea San Valentín. ¿Y después? Después me voy con mis amigas. ¿Qué? Pero se ha pensado ir al cine. Ah, bueno. Pues las llamo y les digo que no voy. ¿Me vas a invitar? Claro. Y después... Anda, mira. Un mensaje de Lorena. ¿Qué quieres quedar hoy? Venga ya, tío. ¿Será? No, qué broma tonta. Y después... Lo que surja, pero como amigos. Como amigos, claro. Bueno. Tengo una fea. Adiós. Curso. Ahora... Ahora toca el poema de don Luis Carballada. Me estará atendido que esto cuenta para la primera mitad de la tarta. Florecita Jesús acompañado por Celia, que tocará el canto de los pájaros. Un aplauso. Te quiero. Contigo entera estuve el corazón. Con mi cuerpo entregado a tus caricias, es que también yo quiero tus delicias. Si entre tus brazos puse mi ilusión. Quiero la orquídea oculta de tus manos. Quiero los besos. Quiero los fulores. Poner tus cinco letras entre flores, sin la infamia de todos los humanos. Rendido a la dulzura de tus senos, sueño que solo empleamos esta boca para que no llegara a ser masculino. Es que quiero también que tu alma loca, mi cuerpo entero use como venenos, mientras en las caderas se te enroja. Perdona el retraso, que me habías perdido. Hay tanto amor en este instituto. Pero vete ya, ¿para qué vuelves? Para seguir. ¿Con qué? Con la presentación. Bueno, corazones, ahora es el turno de Yaita, que canta Blanco y Negro de Manu. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, tú dices blanco, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolarte. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza y te odio a mover. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y quién le dudaría? ¿Qué es lo que me hiciste? Perdóname, ¿estás ocupado repartiendo amor? A ver, y no me toquen los planetas. ¿Qué planetas? ¿Y cuánto nos pagan? Nada, solo la felicidad de estos chiquillos. Pues entonces vamos mal. Alegrate, corazón, que ahora tocan los poemas donde el amor se une con la literatura. ¿Y quién lo lee? Laura, el poema se llama Para vivir no quiero. De Pedro Salinas y estará acompañada por Ana, que interpretará concierto el álbum. Para vivir no quiero islas, palacios, torres. ¿Qué alegría más alta vivir en los pronombres? Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo. Te quiero pura, libre, irreducible. Sé que cuando te llame entre todas las gentes del mundo, solo tú serás tú. Y cuando me preguntes si eres el que te llama, el que te quiere suya, enteraré los nombres, los rótulos, la historia. Iré rompiendo todo lo que encima me echaron antes de nacer. Y vuelto ya al anónimo eterno del desnudo, de la piedra, del mundo, te diré. Yo te quiero, soy yo. La patria y la velé, el mar y tú, acompañada por Victoria, se va a tomar Titani. Que disfrutéis con la tonel. La carrera del mar sobre mi puerta, es sensación azul entre mis dedos. Y tu salto impetuoso por mi espíritu, es no menos azul, me nace eterno. Todo el color de aurora, despertada, el mar y tú, lo nadan a mi encuentro. Y el locura que amanece al naufragio, va rompiendo los puertos y los remos. Si tuviera en un barco de gaviotas, para solo un instante detenerlos, irritarle mi voz a que se bata en un sencillo duelo de misterio. Que uno en el otro encuentre su voz propia, que entrehacen sus sueños en el viento, que se ciñen estrellas en los ojos, para que queden unidos sus destellos. Que sea un duelo de música en el aire, las magnolias abiertas de sus besos, que las olas se vistan de pasiones y la pasión se vista de dijeros. Todo el color de aurora, despertada, el mar y tú, respiren en un sueño. Que se lleve mi barco de gaviotas y me deje en el agua de los cielos. Ahora toco una canción cantada por Irene, acompañada por Guillermo, Jorge, Alba y Daniel. Que la disfrutéis, corazones. Muchas gracias. Tengo una mañana constante y una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo amor y tu suerte y un cabillito afinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte del huevo, voy a molerme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte del huevo, voy a alegrar tu tristeza, hago hacer una pieza para que te avance el cabal. A ver qué toca ahora. Toca la carta ganadora, acompañada por Natalia, con una guitarra para Roca. Un aplauso para Begoña. Pero el verdadero amor allí estaba. Ella fotografiaba el atraveser de aquella preciosa ciudad. Él, a su lado, solo la miraba, quitando su vista solo para escribir en aquella pequeña libreta. El tiempo pasaba, Madrid se aproximaba y el viaje acababa. Ellos, con tantas cosas en común, se separaban. Hoy, 14 de febrero, os digo que aquella chica de labios rojos era yo. Y que solo puedo dar las gracias por aquellas vocaciones en vivo. Por mi pequeña costumbre de llegar a todos sitios tarde. Y sobre todo, por juntarme a ti. Aquel hombre con ese vicio tan mortal como el amor. Con humo en los pulmones y poesía en los labios. Esos que hoy también son míos. Que va a cantar ahora a mi amigo Freddy, que somos coleguitas a mí. Una canción un poquito guapa. Llama a ella a la canción. Y déjame contarte, solo un poco. Es mi forma de actuar. No quiero que pienses que estoy loco. No sé volver nada. No sé que en mi corazón la espera. Que en mi corazón la espera. ¿Ha visto la canción, Alicín? La verdad que ha estado muy bonita, ¿no? Allá los muchachos, que no saben ni lograr una fiesta. Tratarte muy entera. Se van a enterar, sí. Ahora empieza lo bueno. Viene un pueblo recitado por Sara y Fátima. Llamado Balada del Opamón. De José Ángel Huesa. Acompañada por Laura. No, nada llega tarde. Porque todas las cosas tienen su tiempo justo. Como el trigo y las rosas. Solo que, a diferencia de la espiga y la flor, cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor. No, amor, no llegas tarde. Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío. Amor, a cualquier hora. Cuando toca una puerta, la toca desde dentro. Porque ya estaba abierta. Y hay un amor valiente y un amor cobarde. Pero, de cualquier modo, ninguno llega tarde. Amor, el niño loco de la loca sonrisa. Viene con pasos lentos, igual que viene a prisa. Pero nadie está salvo. Nadie. Ni el niño loco lanza al azar su flecha por divertirse un poco. Así ocurre que un niño travieso se divierte. Y un hombre, un hombre triste, queda herido de muerte. Y más, cuando la flecha se le encona en la herida. Porque lleva el veneno de una ilusión prohibida. Y el hombre arde en su llama de pasión. Y arde, y arde. Y ni siquiera entonces el amor llega tarde. No, yo no diré nunca que noche de verano me estremeció la fiebre de tu mano en mi mano. No diré que esa noche, que solo a ti te digo, se me encendió en la sangre lo que soñé contigo. No, no diré esas cosas. Y todavía menos, la delicia culpable de contemplar tus senos. Y no diré tampoco lo que vi en tu mirada, que era como la llave de una puerta cerrada. Nada más. No era el tiempo de la espiga de la flor. Y ni siquiera entonces debo tarde el amor. Amores. Bueno, ahora toca el último poema. No, no, estaba durmiendo ya. Con lo bonitos que son, no me digas eso, por favor. Bonito es el gol inyecta en el mundial. Los poemas no son bonitos. Sí, son bonitos, y lo sabes. Bueno, espero que este te guste más. Lo recitará Alba de Rocío. Se llama Así era, de José Hierro, acompañada por Elena. Con Ave María de Valls. Canta, me dices, y yo canto. ¿Cómo callar? Mi boca es tuya. Rompo contento mis amarras, dejo que el mundo se me funda. Sueña, me dices, y yo sueño. Ojalá no soñara nunca. No recordarte, no mirarte, no nadar por aguas profundas. No saltar los puentes del tiempo hacia un pasado que me abrumas. No desgarrar que más mi carne por los arcades, en tu busca. Canta, me dices, yo te canto a ti, dormida, fresca y única, con tus ciudades en racimos, como palomas sucias, como gaviotas perezosas que hacen sus nidos en la lluvia. Con nuestro cuerpo cativuelve, como una madre verde y húmeda. Eran de vientos y de otoños, eran de agios sabor a frutas, eran de playas y de nieblas, de mar reposando en la bruma. De campos y albas ciudades, con un gran corazón de música. Los profesores son los peores, hablando. Madre mía, eso más que francés parecía chino. Claro, tú me lo estudias. Eso lo dirás tú, guapetón. Gracias por el guapetón. Bueno, ¿y ahora qué toca? Ahora tocan las entrevistas. ¿Las entrevistas? Es que va a venir la tele, y hace mucho tiempo que no. No, la tele no va a venir. Va a venir gente mejor. Daviña y Lucía. Lucía un poco gruñona, ya saben. Pero bueno, es maja. ¿Gruñona? Sí. He visto a Conejo Rabioso más pacífico. Bueno, un aplauso para ella. Gracias. Que ahora viene un músico de ahí, todo guapo, que canta mi amigo Freddy. También canta Cristina, Mariano, Tania, Fernando y Raúl. Y canta Let It Be, de Los Miter. Let It Be, de Los Miteros más pacífico. 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 ¡Gracias! 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 Y otro para Paco. ¡Sube también! ¡Déjala! ¡Voy! ¡Voy a por ello! ¡Susana! 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 Y un aplauso grandísimo para Mercedes, la directora. A todo el equipo directivo, con Mercedes se lo presenta todo el equipo directivo. Ana, sube también. Gracias a todos los que habéis participado porque si no no hubiera sido posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.